Otro entretenido espectáculo y un campeonato al rojo vivo dejó la segunda fecha del campeonato de las estrellas del Super TC2000 virtual de los eSports, tan en boga en estos tiempos de parate por la pandemia. En este caso, la segunda fecha se disputó en el autódromo de Centenario en la provincia de Neuquén y como ocurrió en la primera fecha desarrollada en el autódromo de San Nicolás, fue dominada por un sim racer, es decir, por un habitual corredor de simuladores, porque este campeonato agrupa, congrega en las mismas carreras a pilotos virtuales, pero también a los pilotos reales, que de a poquito van ganando espacio. En este caso, el ganador fue Maximiliano Lezaeta, sim racer del equipo Chevrolet, que fue el campeón 2019 del Super TC2000 eSports y que se llevó todo lo que estaba en juego en la segunda fecha del campeonato de las estrellas. Pero en el segundo lugar llegó Agustín Canapino, el hombre también de Chevrolet, que dejó el certamen abierto para una definición emocionante en las dos fechas que le quedan a este campeonato. Una nueva presentación de Altísimo Nivel ofrecieron los grandes pilotos del automovilismo argentino junto a los mejores pilotos virtuales del país. La competencia logró una gran cantidad de público a través de las plataformas digitales de Tais Sports y Carburando.com. Lezaeta cumplió con todos los pronósticos luego de haber dominado en los entrenamientos previos y con holgura se llevó la final. El piloto del Juncos Racing Sports logró la pole position, se llevó el sprint y ganó la carrera de punta a punta con comodidad y récord de vuelta incluido para treparse además a la punta del campeonato. Pero atrás se vio una verdadera batalla. Canapino que largó tercero, luchó toda la carrera con otros dos veloces pilotos virtuales. En la alargada le arrebató el segundo lugar a Juan Gómez de Renault pero debió exigirse al límite para mantener a raya al propio Gómez y a Juan Blainat, piloto de Honda, que había ganado en la primera fecha de San Nicolás. Finalmente Gómez fue tercero y Blainat terminó en la cuarta colocación. El único pilarense que participa de este campeonato es Matías Milla, el hombre de la lonja, integrante del equipo oficial Renault, también en el eSports, pero que en esta ocasión, luego de haber sido quinto en la primera fecha, no las tuvo todas consigo. Milla salió de la grilla de partida en la que largaba décimo y por un error involuntario debió partir desde boxes para luego abandonar más tarde tras sufrir varios inconvenientes en su auto. Luego de la cita en Centenario, el certamen del Super TC 2000 de eSports quedó con dos pilotos empatados en la cima de la tabla, Blainat y Lezaeta, los dos con 41 puntos. Gómez tiene 36, Canapino 34, Giro Lamy 32 y Borda 31 en las principales ubicaciones. Milla igual al décimo lugar con Lionel Pernilla, los dos con 21 puntos. La tercera fecha, la anteúltima del campeonato, se va a correr el próximo domingo en el circuito 9 del Autódromo Juan Oscar Galvez de la capital federal. Luego de esa carrera se va a dar a conocer el escenario de la última fecha prevista para el domingo 26 de abril.